de los hijos para con los padres. Entonces ahí donde usted está, por favor, comparta, comparta para que esos hijos se enteren que es importante que miren este envío. Va a ser un envío cargado de mucho aprendizaje, cargado de mucha experiencia y cómo no decirlo, pues de la oportunidad de todos construirnos y formarnos aún mejor como familia. Entonces vamos a mirar cuál es el rol o cuáles son las funciones y las responsabilidades que los hijos deben cumplir para con sus padres. Indistinto de la edad que se tenga, indistinto de si vivimos o no vivimos juntos, indistinto de la forma o la manera como te hayan criado, hay unos deberes y hay unas responsabilidades que nosotros tenemos como hijos y que debemos cumplir, que parten de la posición de gratitud, de la posición de honra a nuestros padres. Entonces vamos a mirar cómo los hijos tenemos que comportarnos, de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos valorar, de qué manera podemos entrar a considerar la relación que se tiene con nuestros padres. Y en tiempos de pandemia y en tiempos donde las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores están padeciendo y hemos perdido tantos abuelos, tantos padres, pues es bueno que reflexionemos un poco en torno a cómo estamos viviendo ese rol de hijos, cómo lo hemos vivido o cómo estamos sintiendo que vivimos el rol de padres. Porque muchas veces pareciera que los padres se tienen que dedicar a darlo todo y olvidarse de ellos. Entonces uno en este proceso, por ejemplo, de la terapia y de la psicología clínica en adicciones, encuentra uno posturas de padres que piensan que por ser papá o por ser mamá, sus hijos merecen todo y ellos como padres no exigen. Entonces lo primero que vamos a entender hoy es que la relación padres e hijos es una relación bidireccional, es una relación de complementariedad, es una relación que requiere del esfuerzo de las partes. Pero veo con gran preocupación y más en este escenario de familias y en el escenario de la rehabilitación que muchas mamás y muchos papás piensan que por ser padres tienen que aguantar de todo, someterse a todo, permitirle de todo a sus hijos y no exigen nada para ellos. Entonces si tú eres papá, hoy te voy a decir a qué tienes derecho y si tú eres hijo, te voy a decir cuáles son tus deberes. Porque es una relación bidireccional, no se trata solo de pensar que yo como hijo lo merezco todo, que yo como hijo puedo hacer de todo y mi mamá y mi papá o las personas que asumo como figuras paternas o maternas tienen que someterse a lo que yo haga, a lo que yo diga, porque es que yo soy el hijo, entonces a mí me tienen que dar porque yo todo me lo merezco. No, pues si tú eres de los que piensan que todo lo mereces y que todo te lo tienen que dar porque tú eres el hijo, porque tú no pediste venir al mundo, porque es que tú no los obligaste a ellos a tenerte, porque esas son algunas de las excusas que los hijos usan para agredir, maltratar o vulnerar los derechos de sus padres, estás muy equivocado porque tú tienes una responsabilidad moral, ética, de sangre, de valores, de principios y de gratitud con aquellos que decidieron ser tus padres, con aquellos que han vivido ese proceso de educarte. Llámese mamá, llámese papá, llámese abuela, las personas que tú asimiles. Inicialmente nos vamos a enfocar en el tema principal, que es el tema de los papás. Entonces vamos a ver cuáles son los deberes que tienen los hijos para con los padres. Y vamos a, obviamente y cómo no, pasar por el principal, que es un mandato y que es una promesa, cierto, es un mandamiento con promesa y es el de honra a tu padre y a tu madre. Indistinto del creo que tú profeses, este ha sido, cierto, uno de esos mandamientos que Dios nos ha dejado, uno de esos mandamientos de vida que traen además promesa, cierto, es un mandamiento, la ley de Dios, pero que a la vez trae una promesa. Nos dice honra a tu padre y a tu madre. Honrar, honrar viene de la palabra de exaltar, viene de la palabra de dar honor a, viene de la palabra conceder al otro. Entonces lo primero que nos dice la relación de hijos a padres es la honra, y la honra viene asociada a muchos elementos, es esa honra a ese papá y a esa mamá que aún llenos de defectos, que aún llenos quizás de cualidades, pues son nuestros padres o es nuestra mamá o es nuestro papá, el que ha estado ahí, el que te ha cuidado, el que te ha acompañado o el que quizás solamente te da una mensualidad, pero que finalmente lleva su sangre y que es tu padre. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque hoy por hoy tenemos una sociedad llena de resentimientos, hoy por hoy tenemos una cantidad de jóvenes llenos de dolor y de sentimientos de rebeldía y de odio a sus padres. Y lo digo porque lo veo y lo percibo en los escenarios terapéuticos en los que me muevo. Si uno escucha a una persona que está en rehabilitación o que está en el tema de recuperarse en adicciones, el 90 por ciento de sus quejas es en contra de su familia, en contra de la mamá, en contra del papá. Se queja del papá que no estuvo, entonces es un mal padre que no estuvo, pero a la vez se queja del que estuvo. Entonces mi mamá estuvo, pero mi mamá era la que me castigaba, mi mamá era la que me exigía, mi mamá se metía en mi vida, mi mamá me maltrataba. Entonces es una insatisfacción tan grande que hay en el corazón que mire cómo, cómo, cómo se manifiesta. O sea, tengo problemas con el que no estuvo porque no estuvo, pero tengo también tengo resentimientos, tengo conflictos y tengo problemas con el que sí estuvo. Entonces es una relación de insatisfacción. Cuando un hijo crece con ese sentimiento de no, de no amor, de sentir que no le dieron, de sentir que todo el mundo le debe, de sentir que nadie lo ha querido, que nadie lo ha respetado, que nadie lo ha admirado, pues eso automáticamente se va convirtiendo como una bolita de nieve que empieza de manera muy pequeña y termina siendo un conflicto o un complejo bastante grande. Por lo general, cuando no hay honra a tus padres, pues también se aleja la bendición. Dice honra a tu padre y a tu madre para que todos tus días sean largos, cierto, duraderos y tengas cierto prosperidad, tengas bendición. O sea, Dios nos dice si lo haces, vas a tener una vida próspera. Si lo haces, vas a tener bienaventuranza. Si lo haces, vas a tener cosas muy positivas en tu vida. Vas a salir de larga vida. Entonces, sencillo, es muy sencillo. Es simplemente con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras conductas, honrar a esos padres. Porque finalmente, si tú eres de los que dices amar, pero solamente son palabras y tu conducta no es un reflejo de que tú ames a tu mamá o no es un reflejo que genere un nivel de alegría en ellos, pues está siendo un incoherente. Hay muchos que dicen yo amo a mi mamá, pero la hago sufrir. Yo amo a mi papá, pero soy indiferente con él. Yo amo a mi familia, pero no la valoro. Yo amo a mi familia, pero igual prefiero las drogas que verlos felices. Yo amo a mi familia, pero igual prefiero mi alcoholismo. O yo amo a mi familia, pero prefiero mi rebeldía, prefiero mi desobediencia. Entonces, ese es un amor incoherente. Ese es un amor que no honra. El amor que honra es un amor de sacrificio, es un amor de entrega, es un amor de sometimiento, es un amor de obediencia. Pero hoy por hoy tenemos jóvenes altamente rebeldes, adolescentes y adultos altamente rebeldes, que queremos sentar posiciones de oposición frente a mi familia, frente a lo que me aconsejan, frente a la manera como me quieren hacer ver el mundo. Y pensamos que vemos el mundo de la manera que nosotros decimos y que estamos o que tenemos la razón o que nosotros somos quienes poseemos la razón. Muchas veces nos cerramos como hijos a escuchar opiniones de nuestros padres y pues eso luego tendrá un efecto en nuestra vida que va a ser realmente evidente en algún momento. Entonces hablamos del principio de honrar, pero de honrar con mi vida, honrar con mis actos, honrar con la manera como yo los trato, como me comporto, honrar con la manera como ellos piensan de mí. Y si tú eres de los que hoy tienes un resentimiento y te has alejado de tus padres, de tu familia, por ser obstinado, por ser rebelde, por llevarle la contraria, pues yo te invito a que evalúes eso, porque finalmente no sé cómo pueda uno vivir una vida sabiendo que está mal con esos seres que uno tanto ama, que le dieron la vida con esas personas que han estado ahí para ti. Yo no sé si se podrá vivir con ese sentimiento, pero la vida es tan corta, la vida es tan efímera, que es mejor acudir al perdón, acudir a la reconciliación para salir todos adelante, porque si no esto definitivamente no funcionaría. Otro de los aspectos fundamentales dentro de ese proceso de honra está en escucharlos con respeto, es en sabernos comunicar en una relación bidireccional. Dentro de ese proceso de comunicación muchas veces no hay respeto, no hay dignidad en el trato, en la forma como me comunico, se descalifica la opinión del padre, se descalifica la opinión de la madre, quizás pensamos que nosotros tenemos la razón, entonces nos cerramos a la banda y no le damos la posibilidad de ser escuchados. Y oh, qué dolor se puede llegar a generar y a sentir cuando no escuchas el sabio consejo, cuando no escuchas la sabia enseñanza. Cuando tú sientas una posición de rebeldía y dices, no quiero escuchar y soy irrespetuoso y no dejo hablar al otro y no permito que mi papá o mi mamá opinen en mi vida, pues estoy siendo egoísta con la posibilidad de recibir una ayuda. Estoy siendo egoísta con la posibilidad de cambiar también y de formarme, porque finalmente yo pienso que no hay padre o serán muy pocos si los existen, pero la mayoría y yo creería que un 99% de padres y madres de familia son personas que quieren las mejores cosas para sus hijos. Por eso quieren darles los mejores consejos, por eso les dan cantaleta, por eso todo el tiempo les están hablando de la vida, de tomar decisiones sabias, de valorar, de respetar, porque pues definitivamente eso apuntaría a educarnos, eso apunta a que nos construyamos como personas integrales y cómo no, pues que nos preparemos para la vida, porque la vida viene acompañada también de muchos matices. Cuando hablamos también de una comunicación bidireccional, es esa capacidad que tenemos de darles un lugar en nuestras vidas, de darle a tu familia un lugar importante, una comunicación que vaya en dos sentidos. Cuando hablamos de bidireccional es que tenga dos direcciones, entonces no es solo lo que tú como hijo quieres de tus padres y demandas de ellos y exijas de ellos, sino también es aprender a escucharlos a ellos, aprender a conocer sus necesidades, porque en muchas familias pareciera que se vive en torno a los hijos y no se le da importancia a las angustias de los padres, a las necesidades de los padres, a la necesidad de mamá. La mayoría de adolescentes hoy por hoy en el entorno en que yo trabajo, pues se mueven más desde su egoísmo, desde su egocentrismo, desde lo que yo quiero, desde lo que yo exijo, más no desde mis responsabilidades. Entonces la mayoría de nuestros hijos exigen derechos, pero no cumplen deberes. Y tú como papá debes ser garante que tu hijo o tu familiar aprenda en la vida también a asumir responsabilidades y a cumplir con deberes, porque estamos en la era de los derechos. Entonces todos tenemos derecho, 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 pero no cumplimos nuestros deberes. Entonces un mundo y una sociedad que solo se mueve por derechos es una sociedad donde no hay democracia, es una sociedad donde no hay participación. Y si tú en casa vives en el marco de los derechos de tu hijo o de tus hijos y no vives generándoles un esquema de deberes, un esquema básico de comunicación, de relación, y ese es el hecho de hacer parte de una familia, es el hecho de respetar, es el hecho de saber escuchar, es el hecho de asumir una responsabilidad como miembro de una familia. Entonces nosotros tenemos que entender que no es solamente darle todo a nuestros hijos y pensar que no merecemos nada. Entonces yo creo que tú te preguntes, bueno, ¿y tus hijos qué han hecho por ti? ¿Cómo tus hijos han respondido a todo eso que tú has hecho por ellos? ¿Tú te sientes grata como madre? ¿Tú te sientes honrada como madre? ¿Te sientes valorada como madre? ¿Sientes o como padre sientes que tus hijos te tienen en buena estima o simplemente eres un cajero electrónico? Porque ese es otro fenómeno. Son esos papás que solamente los vemos para pedirles dinero o para que nos resuelvan nuestros problemas o para que nos cuiden los hijos o para sacarles plata, pero no hacemos nada por ellos. Esa es otra de los comunes denominadores en muchas de las conductas de los hijos. Es ver a los papás simplemente cuando necesitamos de ellos, cuando podemos sacar fruto o conveniencia de la relación, pero se nos olvida pensar en sus necesidades. También tenemos que entender que dentro de los procesos de honra está aprender a confiar y a escuchar sus sabios consejos y sobre todo confiar en ellos. ¿Qué difícil es cuando los hijos no confían en los padres? Cuando los hijos no confían en los padres, tienden a depositar la confianza en los amigos, tienden a depositar la confianza en la pareja, tienden a depositar la confianza en el momento y no se enfocan en confiar en lo que ese papá y esa mamá o esa persona que está contigo quiere para ti. Entonces no se confía y nos nos generamos unos entornos de conflicto. Existen relaciones familiares tóxicas a causa de la desobediencia. Para mí yo hablo mucho de ese término y es ese ser obstinado, ese ser rebelde, ese ser necio, el no escuchar. Mire que hablamos mucho del escuchar y yo le he aprendido a mi esposo un dicho que él dice mucho en sus espacios ambiental terapéuticos. Dice Dios nos dio dos oídos para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Pareciera que la vida se construye más desde lo que oímos que desde lo que hablamos, pero tenemos hijos que hablan mucho y escuchan poco. Somos hijos de pronto nosotros que hablamos mucho y escuchamos poco. Entonces qué importante aprender a escuchar, a confiar. Tengo que confiar en mi papá, tengo que confiar en mi mamá, tengo que confiar en que me aman, tengo que confiar en que quieren lo mejor para mí, tengo que escuchar ese sabio consejo, tengo que escuchar de su sabiduría de vida. No menosprecies el consejo de tu padre, no menosprecies el consejo de tu madre, porque en él hay bendición y a veces uno o quizás usamos como esos consejos como los vemos como una forma de que nos atacan, se meten en nuestra vida. Es que mi mamá todo quiere saber, es que mi mamá es metida, es que mi papá es un metido, es que no respetan mis opiniones, es que la vida yo la veo de esta manera. No, en las dinámicas familiares y en los vínculos y en las formas de relación familiar es fundamental la confianza y la comunicación. Y una familia, un hogar donde no hay confianza, donde no hay comunicación, es un hogar donde no pasa nada, donde no se crece en el desarrollo personal. Es un hogar donde el conflicto y lo tóxico puede estar muy presente, porque no hay una debida relación, no hay ese proceso de empatía, no hay solidaridad, no hay compromiso con el otro. Entonces una relación requiere fundamentalmente que haya un compromiso también de parte de los hijos. Papás, nuestros hijos tienen que tener compromiso. Si tú eres hijo, tienes que tener compromiso también con tus padres. No es una relación donde solo el hijo se siente a esperar a ver qué hace papá por mí. No es una relación donde el hijo se siente solo a esperar qué hace mamá por mí, sino que es una relación donde tanto padres como hijos debemos hacer cambios, debemos hacer transformaciones, debemos acercarnos y debemos cuidar ese vínculo. Muchas veces la gente invierte tiempo más en cuidar relaciones con ajenos, con amigos o con nuevas amistades o con X o Y persona y no invierte el mismo tiempo en cultivar la relación al interior de su familia. No se invierte tiempo en la comunicación familiar. No se invierte tiempo en la sanación y la restauración familiar. Otro de los elementos que debemos tener en cuenta es no juzgar a nuestros padres, no compararlos con otros padres. Eso es un error que muchos muchachos cometen o muchos hemos cometido y es juzgarlos. Juzgar a mi mamá porque se separó, juzgar a mi papá porque tiene una nueva pareja, juzgar a mi papá porque me pegó o en la infancia hizo algo contra mí, entonces yo todavía lo juzgo y tengo resentimiento. Lo juzgo porque no estudió o lo juzgo por la condición económica, porque es que a mí me tocó una mamá pobre, porque a mí me tocó un papá pobre, porque yo hubiera querido otra vida. Esas son muchas de las expresiones que se escuchan hoy. Se escucha esa rebeldía y ese juzgar la conducta del padre. Mira, yo le digo a mis pacientes, no juzgue a su mamá, no juzgue a su papá. Usted no conoce el pasado de sus padres. La verdad, ellos saben guardar muy bien su dolor. Ellos saben guardar muy bien lo que les pasó. Hay papás que piensan que contarle a sus hijos su vida pasada les va a hacer daño, y entonces no le han contado cómo salió adelante y las raíces de dolor y todo lo que tuvo que superar y todos los límites. Y se tienen muchos secretos ocultos al interior de la familia y esos secretos son los que terminan por contaminar el vínculo. Cuando hablamos precisamente de no juzgar, es no criticar su pasado, porque fue un pasado que ya no se puede cambiar, pero debemos ser solidarios con nuestros padres. Entonces, definitivamente no debemos caer en ese juicio y en esa estigmatización, porque los vemos que hoy quizás no triunfaron o no son lo que pensamos y los comparamos. Entonces, el papá de mi amiga es más chévere o el papá de mis compañeros es mejor. Escucha uno comentarios como, ¿por qué la mamá de mi amiga sí la deja salir a rumbear? La mamá de mi amiga es más y más, viven mejor. O mi familia, la familia de mi amiga o la familia de mis amigos son más chéveres. No debemos caer en comparaciones, porque cuando se cae en comparaciones se está menospreciando al padre o a la madre. No lo puedes comparar con el papá de otros. Tú no puedes comparar a tus padres con los papás de tu, quizás de tu prima o de tu pareja, porque las familias y las dinámicas familiares son distintas. Entonces, la mayoría de los pacientes que yo atiendo en rehabilitación viven llenos de traumas. Yo les digo los mil traumas. ¿Qué es que no me quisieron? ¿Qué es que mi mamá no me dio el helado? ¿Qué es que mi papá me abandonó? ¿Qué es que? ¿Qué es que? Y se viven echándole culpas a los padres y culpas y culpas y culpas. Y mientras el hijo se dedique la vida a pensar en los errores de los padres, pues no se va a detener ni un solo momento a pensar en los errores que él está cometiendo. Y en el gran error que tiene de llenarse, de envenenarse y pensar que a través de la adicción, a través de la rebeldía, a través del consumo de licor, va a saciar toda esa ira. El principal error es el de uno, como dijo, cuando se enfoca en juzgar, en criticar, en señalar la familia que Dios le dio. Uno no escoge la familia. Nadie escogió la familia. Usted no escogió en hacer en esa familia. Dios nos escoge la familia. Y Dios te dio al padre hermoso y la madre hermosa que tiene. Bueno o malo, que haya cumplido o no haya cumplido, es el que tienes. Sí, ya eso no lo puedes cambiar. Por más que digas me va a cambiar el apellido, me va a cambiar el nombre. Es tu familia, es tu sangre. Eso va aquí en las venas. Es lo que tienes. Pero no perdamos el tiempo en juzgarlos. No perdamos el tiempo en criticarlos. No perdamos el tiempo en destruirlos. Porque puede llegar a haber tanto odio en el corazón de un hijo o el pensar que eso es odio. Porque yo pienso que en el fondo hay amor, pero es más como un resentimiento, un egocentrismo que puedes hacerles mucho daño. Cuando una persona está llena de resentimientos, llena de rencores de su familia, también puede llegar a hacerles mucho daño. Con sus palabras, con su conducta, con su indiferencia o con sus formas de maltrato. También debemos darnos cuenta que cuando somos niños se ven a los padres como héroes. Escuchen esa reflexión. Cuando somos niños se ven a los padres o los vemos como héroes o heroínas. Cuando somos adolescentes o crecemos un poquito más, los vemos como anticuados. Mi hija por ahí un día decía, mami, es que los padres son cringe, cringe o crush. Bueno, yo no sé qué será eso. Yo le decía, ¿qué es cringe? Me decía, mami, los papás cringe son ya los anticuados. Y yo, ¿cómo así? Entonces, ah, es que usted es anticuado, es que usted es de otra era. Es que usted es un fastidio, es que usted no entiende, es que el mundo ha cambiado. Entonces ya en la adolescencia, ese que era tu héroe o tu heroína, ya empieza para algunos hijos, no para todos, empieza a ser como un fastidio. Cuando el hijo quiere ser rebelde, entonces ya le empieza a fastidiar lo que ve en su papá. ¿Y qué esperarse para los padres cuando ya son ancianos o cuando ya son adultos? Hay una realidad muy difícil y es que cuando envejecen, muchos padres se vuelven desafortunadamente una carga. Y qué tristeza que una madre haya podido sacar adelante siete hijos y siete hijos o ocho o cuatro o tres no sean capaces de sacar adelante una madre. Entonces, empiezan todos con las múltiples ocupaciones. No, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que viajar, es que yo tengo que estudiar. Yo no puedo cuidar a mi mamá, cuídela a usted. No, cuide usted a mi papá. No, yo tampoco puedo cuidar a mi papá porque mi papá está viejito. Hay que ponerle pañal. Ya él molesta mucho. Nadie puede convivir con mi papá. Nadie puede convivir con mi mamá. Entonces, un padre o una madre pueden criar siete, doce o quince hijos. Pero qué tristeza que siete, doce, quince hijos no puedan cuidar de un padre. Y terminemos dejándolos solos en un asilo, en una calle, en una casa, pagándoles una pieza, llevándoles un plato de comida y votados como despojos humanos. No se nos olvide lo que esos ancianos, lo que los abuelos, lo que nuestros padres han hecho por nosotros, hicieron por nosotros, porque ellos no nos dejaron abandonados. La mayoría asumieron ese rol. Ellos no abandonaron sus hijos. Ellos no dejaron de soñar. Ellos sacrificaron su vida. Lo dieron todo. Hicieron de todo. Se sacaron el plato de la boca. Dejaron de ponerse cosas. Dejaron de conocer el mundo porque tú y yo estudiáramos, porque tú y yo trabajáramos, porque tú y yo tuviéramos un buen ejemplo, porque tú y yo tuviéramos quizás una cama, un plato de comida. Pero se ve con gran preocupación eso. Cómo se juzgan y cómo empezamos a compararlos y cómo no somos tolerantes con la edad, no somos tolerantes con la vejez, no somos tolerantes con sus enfermedades y ya. Y entonces cuando se mueren, muchas veces se llega a pensar, ay, yo hubiera sido mejor hijo. Ay, si yo no hubiera dejado tirado a mi papá. Ay, si yo no hubiera dejado tirado a mi mamá. No, yo pienso que las cosas son en vida. Ya después de muertos, pues nos toca quedarnos con el sentimiento de dolor por no haber hecho en vida lo que debíamos hacer por ellos. Otra de las dinámicas a tener en cuenta como parte del proceso de honra es el tenerle respeto todo el tiempo. En sus opiniones, en sus criterios, en sus principios, respetar sus credos, respetar sus posiciones de religión, sus posiciones políticas. Hoy por hoy ese tema de que somos anticuados y ese tema de que somos rebeldes y ese tema de que ya los 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 padres no nos entienden está haciendo que también se le falte mucho respeto a las creencias de los padres. Y si para un padre él se crió y no concibe el ateísmo, hay que respetárselo y si tu mamá no coincide, qué te digo yo, la izquierda o la derecha política, hay que respetárselo. Y si no coincide el divorcio, pues hay que respetárselo. El homosexualismo, cierta música, ciertos patrones de conducta. Pareciera que las nuevas generaciones quieren anular las antiguas generaciones. Entonces, como se vestían antes era inmundo, como hablaban antes era inmundo. Todos anticuados son grinch, cringe, son no entienden, son tontos, fastidiosos. No, yo pienso que las generaciones van teniendo sus procesos de transformación cultural, van teniendo sus procesos de transformación ideológica, pero tenemos que ser respetuosos también del tiempo y de los momentos de nuestros padres. Y tú como papá también debes exigir que tus hijos respeten tus valores, respeten tus posiciones. Si tú tienes creencias de que en casa los chicos no entran las novias a los cuartos, eso es un principio de muchas familias. En la mía era así. En mi casa el novio no pasaba de la sala. En mi casa el novio no entraba a la alcoba. En mi casa la niña decente no estaba en la calle a las siete de la noche. En mi casa uno salía de la casa casado. O sea, hay una serie de valores y de principios que traen las familias y que traen las generaciones que hoy por hoy las nuevas generaciones no pueden exigir que eso se olvide y se meta como debajo del tapete y no ha pasado nada. Entonces tenemos que ser respetuosos también, muy respetuosos de esos principios ideológicos, de esas posturas de vida que los padres tienen, porque con eso se formaron. Esa ha sido su crianza, ese ha sido el énfasis de la familia, porque es el énfasis de la familia y es realmente en ellos, en ese anciano, en esa persona adulta, donde está la esencia de la vida. De hecho, la palabra de Dios lo dice que en el anciano, el anciano es el docto, es el que sabe, es el que tiene la experiencia. Entonces muchos chicos quieren hoy decirle a sus padres, yo sé más que usted, eso no hable que usted no sabe de eso. Y muchos papás viven depresivos, muchos papás sufren por la forma como sus hijos los tratan, esa forma de intolerancia, de juzgarlos, esa forma de rechazarlos, de maltratarlos, de anularlos, de decirle a usted no opine. Ah, usted es un viejo, usted ya no sirve para nada, ya usted no produce, ya usted papá, ¿qué vamos a hacer con usted? Mire a ver, que lo coja mi hermana, no, que lo coja su hermana, no. O sea, es tenaz, o sea, les estoy hablando de algo de lo que vivimos, que no es nuevo y que no estamos descubriendo hoy el agua, es una realidad. Dentro de los procesos también de valorar y de respetar a esos padres, están en ser obedientes de corazón. Y yo sí discuto mucho con mucha gente que conozco que dice amar a su padre, que el día que mi papá se muera, me muero, el día que mi mamá se muera, yo dejo vivir. Pero no pareciera, porque viven por la vida haciendo y deshaciendo y no dimensionan el daño que le están haciendo a los papás. No dimensionamos el daño que le hacemos con nuestra conducta, no dimensionamos las consecuencias que nuestras conductas pueden tener en el desarrollo de enfermedades, en el desarrollo de la depresión, en el desarrollo de la ansiedad en la vida de nuestros padres. Entonces, debemos tener una obediencia genuina y esa obediencia tiene que ver con un corazón dispuesto. Les voy a dar un ejemplo y es el tema de recoge la toalla. Yo uso mucho este ejemplo. Cuando tú le dices a tu hijo, recoge la toalla y él lo hace y va y lo hace de corazón. Ahí hay obediencia. Pero cuando tu hijo recoge la toalla, recoge la toalla, recoge la toalla o recoge la toalla o te pego. ¿Qué recoge la toalla? Ah, que no sé qué. Y después de 100 mil mandadas o 50 o 200, recoge la toalla, recoge la toalla. Él se para y de mala actitud recoge la toalla o lava la losa obligado y de mala actitud. Ahí no hay obediencia. El hecho de que tu hijo se haya ido a lavar la losa o haya recogido la toalla, bravo, frustrado y haciéndote mala cara, es la evidencia de que no hay obediencia. La obediencia del hijo es la obediencia con el corazón dispuesto. Yo le hablo mucho de eso a mi hija y le dijo si tú me vas a obedecer, hazlo de corazón, porque si lo vas a hacer de mala gana, ahí no hay obediencia. Ahí hay un corazón constricto, hay un corazón rebelde, hay un corazón que no quiere, que no quiere asumir. Hay un corazón que no acepta la instrucción del padre. Entonces, si no se acepta la instrucción del padre con obediencia, con respeto, pues definitivamente es incoherente porque es hacer caso porque me toca, más no porque me nace. Entonces, tú como papá estás a gusto con esa forma de que tu hijo te obedece o tus hijos te obedecen a medias o tus hijos muchas veces lo hacen solo por darte gusto. Por un lado te dicen sí, mamá, pero por el otro siguen haciendo lo que quieren. Muchos de tus hijos hacen cosas más porque les toca. Tus hijos te quieren más por lo que les das o tus hijos te quieren más por lo que les representas económicamente. O tus hijos te quieren más por la calidad de padre que eres, porque finalmente los hijos también aprenden ese proceso de manipulación. Y ese proceso de mamita te quiero mucho y papito te quiero mucho, pero mientras me das. Porque el día que tú no me des, entonces definitivamente ya no me interesas, mami, no opinas en mi vida. También tenemos que evaluar esos hijos que dicen no se meta en mi vida. O sea, yo hago lo que quiera, pero págueme la universidad, no se meta en mi vida, pero manténgame, no se meta en mi vida, pero deme para pagarle la cuota de la mensualidad a mis hijos, no se meta en mi vida, pero déjeme vivir con usted porque yo no tengo con qué pagar un arriendo. O sea, papás reflexionemos en torno a cómo estamos recibiendo el amor de parte de nuestros hijos, si verdaderamente es un amor libre, es un amor genuino o si es que definitivamente también estamos siendo usados o estamos siendo no exigentes con ellos. Porque nuestra responsabilidad como padres es exigir también, es exigir responsabilidad en nuestros hijos, es exigir coherencia. Hablo también de este tema de que hay familias donde se le exige más a las mujeres, entonces la mujer se tiene que casar y salir casada y ser la dama. Pero el hijo sí se puede ir a vivir en unión libre o el hijo sí puede parrandear o el hijo sí puede tener mujeres, embarazar a la una, embarazar a la otra, pero no pasa nada porque es el hijo. Entonces encontramos entornos donde si tenemos hijas le exigimos esposo, pero si tenemos hijos hay que no se case, hay que no se comprometa que está joven. Mire cómo son las dinámicas familiares y eso tiene mucho que ver con la forma en que nos relacionamos como familia. Tiene mucho que ver en la forma como les enseñamos a nuestros hijos a vernos. Y si tú no enseñas a tus hijos a que te amen, a que te respeten, a que te valoren, a que te cuiden ahora que están niños, ahora que están adolescentes, quiero decirte que en tu vejez tendrás unos grandes enemigos. Porque estos hijos no educados, estos hijos no formados serán los que mañana estén solo esperando que tú mueras para comerse tu herencia. Estos hijos serán los que mañana estén peleándose en a ver quién definitivamente te cuida o los que hay que rogarles para que te ayuden o los que no hacen las cosas de corazón. Y obviamente yo no juzgo porque no conozco la situación de cada quien. Hay quienes les han tocado tomar decisiones con sus papás por salud, por cuidados médicos, por por algunos elementos de clima. Bueno, hay muchos, muchos factores, pero lo importante es que prevalezca la familia. Lo importante es que prevalezca el respeto y que nosotros como hijos cumplamos esos deberes que aún muerto nuestros padres tenemos que cumplir. Porque es que la honra al padre y la honra a la madre no es solo en vida, es que estás haciendo con tu vida. Es entender que en el más allá, cierto, o en el cielo o en ese cosmos o en lo que tú creas, también debemos ser coherentes. Entonces, muchos de ustedes saben que yo soy huérfana de papá y mamá desde los 17, 18 años. Y pues eso no significa que como no tengo padre y madre, no les deba dar honra. Que porque sea huérfana de papá y mamá, entonces no tengo a quien darle cuentas. Y no es así porque yo tengo un compromiso y es dejar un legado de vida y es seguir sus sabios consejos, es seguir su adecuada instrucción. Tenemos que instruir al niño, tenemos que educarlo, educarlo para la vida y no para el momento. Entonces, si tu papá ya murió, si tu papá no está, si tu mamá no está porque fallecieron, pregunta para esos que hemos perdido nuestros seres queridos, ¿aún sigues honrándolos o solo los honraste hasta el día que los llevaste a un cementerio? Hacia esto apunta este proceso. Otro de los elementos que debemos tener en cuenta es definitivamente no ver las sanciones, las restricciones o los castigos como una forma de maltrato. Hoy por hoy se escuchan las siguientes afirmaciones. Mi mamá no tiene derecho a regañarme. Mi mamá, ¿por qué me regaña? Mi mamá, ¿por qué me grita? Mi mamá, ¿por qué me corrige? Si tu hijo no acepta la corrección, si tu hija no acepta la corrección y te cuestiona los castigos, tenemos que revisar el proceso porque hay que decirlo, hay que exigirles. No quieren, pues bueno, vamos a las buenas. No quieres a las buenas, vamos a las medias buenas. No quieres a las medias buenas, entonces tocó a las malas, ¿sí? No sé usted cómo lo maneje, pero hay niveles de... Pero el niño tiene que obedecer, el niño hay que llevarlo a la obediencia. Cuando tú como papá también te cansas de instruirlo, o si tus padres se cansaron de instruirte, pues también es como perder uno una batalla. Y es la única batalla que no podemos perder, es la batalla de educar para la vida, es la batalla de educar a nuestros hijos. Ese proceso de ver lo que nuestros hijos nos dicen, pues definitivamente hay que hacerlo con un proceso total de disposición. Debemos también, dentro del proceso, estudiar y mantener ese proceso de formación. Los papás anhelan hijos estudiados. Los papás quieren, todos anhelan, la mayoría, que sus hijos estudien. Y esa es una responsabilidad que los hijos tienen. Cuando tu hijo estudia, que no lo haga por ti, que lo haga por él, para él, para su proceso de vida. Entonces los muchachos dicen, yo no estudio porque no quiero, es que no quiero y es que lo hago por mi mamá. No, es por él. Cuando tú eres hijo tienes que salir adelante, es por ti. Debes estudiar, debes ser responsable. Tú no puedes poner a que tu mamá hoy te pague un semestre y mañana otro. Y que hoy quieras una universidad y mañana otra. Debes ser responsable. Cuando tú pones a tu familia, a tu papá, a tu mamá, que te pague un semestre. Te matrícula en una universidad, en el colegio se está haciendo una inversión. Y más que una inversión económica, es una inversión en sueños. Porque de seguro tu papá, por el otro lado, le está contando a todo el mundo que tiene a su hijo en primer semestre de la universidad. Y es feliz contándole a todo el mundo que su hijo está en primer semestre, que es optómetra, o que va a ser médico, o que va a ser ingeniero, o que va a ser administrador, o contador. Y eso lo dicen con mucho orgullo. Pero también con mucha vergüenza lo dicen cuando le preguntan, ¿y qué? Y su hijo al fin se graduó. No, mi hijo no, lleva cinco carreras de distintas universidades y no ha podido ni siquiera salir de primer semestre. Porque va a la universidad, deja la recocha y va a hacer lo que no tiene que hacer. Entonces esa es nuestra responsabilidad como hijos. Cumplir con la instrucción, cumplir con el proceso educacional, cumplir con todo ese sistema de oportunidades que ellos nos dan. Otro de nuestros deberes es aprovechar y valorar las oportunidades. Valorar las oportunidades que nos dan de viajar, valorar las oportunidades que nos dan de educarnos. Esos son los deberes de los hijos, es valorar el tiempo, valorar el sacrificio, valorar la dedicación, valorar ese buen ejemplo. Porque qué triste es también como padres que nuestros papás se hayan dedicado a darnos un buen ejemplo, a darnos valores. Y nosotros vayamos por la vida deshonrando el apellido, deshonrando el nombre, siendo rebeldes, haciendo cosas inadecuadas, poniendo en boca de todo el mundo también la imagen de nuestros papás. Eso es muy duro. Y yo lo digo porque en ese proceso veo tremendos padres, papás súper comprometidos. Y yo les puedo decir que la mayoría de los pacientes en adicciones y que yo trabajo con trastornos de personalidad y de conducta, no están aquí por ausencia de cosas, están por exceso de cosas. Por exceso de amor, exceso de sobreprotección, exceso de lujos, exceso de comodidades, exceso de afecto, exceso de permisividad. Entonces si tú estás educando en el exceso, pues no, tu deber como hijo es valorar eso que te han dado y sobre todo no dejar perder las oportunidades. Porque son oportunidades que con sacrificio tu papá o tu mamá te han dado. Entonces no podemos ir por la vida menospreciando el consejo del padre o de la madre, porque eso te traerá consecuencias. El hijo rebelde, el hijo contumás y rebelde, dice la palabra de Dios, será echado de su casa y debe ser echado de su casa. Porque un hijo que viva en pecado, un hijo que viva en desorden, un hijo que viva en desobediencia, es un hijo que tiene que ser también llamado y amonestado y tiene que ser corregido. Porque si no corrijo a mi hijo, no tendré descanso. Si yo no educo a mi hijo, no tengo descanso. Si yo no lo instruyo y lo amonesto adecuadamente, no tendré descanso. Porque el hijo rebelde entristece el corazón de su madre. Un hijo rebelde avergüenza a su madre y esa es una realidad. Esa es una realidad. Pregúntate cuántas veces tus padres se avergonzaron de ti. Pregúntate cuántas veces te sientes avergonzado por la conducta de tus hijos. Entonces hoy eres hijo, mañana serás padre. Hoy eres padre, mañana serás abuelo. Hoy eres joven, mañana serás adulto. Hoy eres adulto, mañana serás anciano. Porque ese es el ciclo de la vida. Es un ciclo que por más que muchos no queramos, pues nos va a llegar. No queremos envejecer, no nos queremos morir, no nos queremos enfermar, no queremos muchos, no han querido ser papás, muchos no han querido ser familia, pero la vida los lleva a eso. Entonces el ciclo de la vida nos lleva a ocupar posiciones. Y esas posiciones, pues son trascendentales, porque parte de lo que eres hoy es el resultado de lo que fuiste ayer. Y gran parte de lo que serás mañana es el resultado de lo que eres hoy. Porque así funciona la dinámica de la vida. Otro de los elementos fundamentales. Hola señora reina, buenas tardes para todos, bienvenidos. Hola, 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 por favor compartan ahí, tú, tú, tú. Para las personas que aún no se han unido, empezamos un poquito tarde. Pero bueno, aquí estamos. Otro de los elementos en este tema de los deberes de los hijos hacia sus padres es ayudar en el desarrollo de la convivencia, el cuidado de la casa, las responsabilidades del hogar, el oficio, el aseo, el cuidado de la vivienda, el valorar, el ayudar a economizar un recibo de la luz, el ayudar a economizar, a manejar bien la alimentación, el arreglar su cuarto, el tender su cama, el levantarse temprano, el ducharse. O sea, las responsabilidades también son de los hijos. Los hijos tienen que tener responsabilidades. Los hijos deben asumir unos deberes en el cuidado también de la familia, en la solidaridad y el compromiso con mamá y con papá. En el saber que deben tener sentido de pertenencia por las cosas que poseen, por su casa, tener sentido de pertenencia por la ropa, tener un sentido de pertenencia con sus uniformes, con los libros, tener sentido de pertenencia con la universidad, con el carro que quizás tú le compraste, con la oportunidad de viajar, de estudiar, sentido de pertenencia. Pero si tú ves que tu hijo no valora nada y es de los que todo daña, todo rompe, todo destruye, todo lo descuida, no asume esa responsabilidad también, pues es una persona que no está siendo coherente y que no está valorando lo que tú como padre también estás haciendo por él. Entonces en eso tenemos mucha responsabilidad los padres, porque si nosotros como padres no exigimos y no demandamos de nuestros hijos ciertas conductas, pues ellos van a pensar que la vida es así de cool y de fácil y se quedan en su zona de confort. Y como mi mamá no me exige, pues entonces la vida no me exige, el mundo no me exige. Y son personas que tienden a tener deserción laboral, deserción escolar, conflictos y problemas de relaciones interpersonales, los que llegan a chocar con la autoridad, los que definitivamente no asimilan, los que no asumen, porque piensan que la vida es muy fácil y que yo puedo ir juzgando a mi mamá y yo puedo ir juzgando a mi papá. Y si mi mamá se separó, entonces es mala mamá. Y si me puso para atrás, es mala mamá. Y entonces todo es malo, todo es malo. Entonces son jóvenes y personas que van creciendo con una serie de equivocaciones, de autoengaños, de resentimientos, que lo único que hacen es envenenarse, envenenarse, envenenarse. Y ese envenenarse luego se refleja en maltrato hacia sus padres. Entendamos también que otro de los principios de honra hacia los padres es el cuidarlos así como ellos han cuidado de nosotros. Y uno ve cómo todas las mamás se esfuerzan por darle un regalo a sus hijos cuando cumplen años, la mayoría. Le regalan un jean, le regalan unos zapatos, le regalan ropa, le hacen una tortita, alguna cosita a las mamás, la llamada. Y da tristeza que cumple años la mamá y los hijos no le dan nada. ¡Ay, mami, feliz cumpleaños! ¡Ay, mami, que la pases bien! Y uno ve que el hijo no se esforzó por hacerle una carta o por comprarle así sea una colombina. No, ¿por qué no? Porque pareciera que es que yo soy el hijo y entonces yo merezco que cuando yo cumpla años, que cuando sea Navidad, yo todo lo tengo que recibir, pero no estoy enseñado a dar. Pienso que todo lo merezco como hijo o como hija, pero no le doy nada al otro. Y ese otro yo no le estoy hablando de un otro extraño, le estoy hablando de su papá y de su mamá. Entonces, eso se repite y finalmente lo que tú seas como hijo será lo que recibirás cuando seas padre. Y si tú eres un hijo indiferente, si tú eres una hija indiferente, si tú eres un hijo que no está pendiente de las necesidades del corazón de tu mamá, si solamente piensas en ti y te has dedicado solo a darle problemas, si te has dedicado solo a darle vergüenza, si tú eres una persona que definitivamente no valora, no respeta, entonces, pues eso será lo que tú vas a recibir también. Porque pareciera que uno paga, ¿no? Es como la ley de la compensación. Es como que uno paga, lo que haces es como hijo lo pagas cuando eres padre. Entonces, hay muchos chicos que hoy me están llegando con sus hijos a rehabilitación. Recuerden que la fundación ya va para 19 años y me dicen, uy, doctora, con este muchachito estoy pagando todo lo que yo le decía a mi mamá. Sí, pareciera que se paga, pareciera que se paga. Que eso que uno hace mal hacia sus padres se devuelve a través de la vida. Entonces, siéntate en esa posición de pensar, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para continuar transformando? Así mismo, tenemos que tener en cuenta el no excluirlos. Obviamente, no aislarlos, empezar a compartir tiempo con ellos, empezar a desarrollar algunas actividades donde los vinculemos, darles importancia. Cuando vayamos a visitarlos es a visitarlos y no estar pegados al celular. Hay personas que dicen, voy a ir a visitar a mi mamá. Y llegan el domingo cuando podíamos ir a visitarlos, ¿no? Y llegan a chatear o a llamar por teléfono o a seguir en su WhatsApp y no está pendiente de la abuela o no está pendiente de papá y mamá porque ya estás enfocada en ella y no está aprovechando el tiempo que tienen familia. También tenemos que entender que dentro del principio de honra es enseñarles también a nuestros padres los cambios del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, del celular o de manejar internet o de la llamada por Skype o de Zoom o de Meet o de WhatsApp, a veces no somos tolerantes en enseñarles a nuestros padres cómo se maneja la tecnología. Ah, es que usted, mamá, ya no aprende. Eso ya, loro viejo, no aprende a hablar. Es que usted es bruta. Uno escucha, escucha esas cosas. Y no se tiene tolerancia, no se tiene ese proceso de enseñar. Así como a nosotros nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a comer, nos enseñaron a bañarnos, nos enseñaron los números. Entonces nosotros también tenemos que ser recíprocos con la familia, recíprocos con ese papá, con esa mamá que también nos dedicó tanto tiempo a nosotros. Deber de los hijos, alcanzar libertad financiera. ¿De qué quiero hablar? De esos hijos que tienen 30, 40, 50 años y todavía papá y mamá o mamá o papá los mantienen. Entonces todo me lo tienen que dar. Yo trabajo, pero lo que trabajo es para mí. Pero lo que es el arriendo, la comida, mi ropa me lo tiene que seguir dando mi papá. Y no permitimos que nuestros padres alcancen libertad financiera. Si tú eres papá, debes educar a tus hijos para que tengan libertad financiera, para que se paguen su propio arriendo, para que compren su casa, para que paguen su propio carro, para que mantengan a su esposa, mantengan a sus hijos. Esa es la responsabilidad de los padres. Y no es venga para acá, tráigame la muchacha, tráigame el niño, viva aquí, yo le doy, yo le pago, yo le mantengo. Otro de los deberes de los hijos es alcanzar esa libertad financiera y poder apoyar económicamente a nuestros padres. ¿Cuánto les costamos nosotros? Yo creo que usted le pregunte, ¿cuánto ha invertido su familia en usted? ¿Cuánto ha invertido usted en sus hijos? Muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Y uno ve con ironía y tengo que decirlo porque son cosas de la vida que yo digo tenaz, tenaz como cerramos nuestro corazón. Nosotros vivimos en la casa de papá y mamá, 20 años, 25, 30 años, y no pagamos un solo peso de arriendo. Y si lo damos es porque queremos y no porque muchas veces nos toque o nos obliguen. Pero si tú te vas a vivir con tu esposo y tu mamá se quiere ir a vivir contigo, entonces tu mamá te tiene que pagar arriendo. Mire cómo somos y nos tiene que pagar arriendo y tiene que poner servicios y tiene que poner comida. O sea, pareciera que se nos olvida que ellos nos dieron, nos mantuvieron, nos hicieron por muchos años. Esas son de las cosas que van cambiando y que se van desafortunadamente perdiendo y haciendo que las familias se desintegren. Tenemos que perdonarlos. Perdonarlos, perdonarlos, que permítame un momento. Joseph, cierra ahí, por favor. ¿Qué es perdonarlos? Es la reconciliación. No importa el pasado, no importa los errores, no importa si nos dieron, si no nos dieron. Hay que trabajar en el perdón y en la reconciliación de la familia. Las familias se han desintegrado, se ha perdido el respeto, se ha perdido la escucha, se ha perdido la estima. Hoy por hoy, a cualquiera se le dice mamá, a cualquiera se le dice papá. Y no debe ser así, porque mamá es solo una y papá es solo uno. Que hayan servido o no hayan servido, no es el tema de hoy. El tema es el respeto, el tema es la honra, el tema es el perdón, la reconciliación. Y no importa el pasado que tú tengas mamá, pero no permitas que tus hijos te manipulen con tu pasado. Y tú no manipules a tus padres con el pasado, porque eso no está bien, eso no está bien. Siempre se debe llevar al perdón, a la reconciliación y no a cultivar ese resentimiento y ese mundo de incomprensión en el que muchas veces se cae como familia. Tenemos que, ya vamos a terminar con esto, finalmente ser agradecidos, agradecidos con lo que tenemos, agradecidos con la familia que Dios nos dio, agradecidos con el hoy, porque quizás ese papá o esa mamá, los que aún los tienen, porque muchos ya no los tenemos, pero no los valoran o no les dan importancia. Yo te invitaría hoy a que si este video llegó a tu corazón y te lleva a reflexionar un poco en tu labor, como dijo, hagas una llamada, pidas perdón, acércate más, acércate a tus hermanos, acércate a tus tíos, acércate a tus primos, a tu familia. No busquemos la gente solo cuando estamos en problemas. Trabajemos en hacer esa reconciliación, en entender que la vida es efímera, que en cualquier momento estas personas se pueden ir y ya después para qué llorar, ni siquiera para qué despedirlos porque ya no nos podemos ni despedir. Entonces, esto nos lleva a valorar, a respetar, a ser agradecidos, a no ridiculizarlos, a no permitir que nadie hable mal de nuestra familia. No permitas que nadie hable mal de tus padres y tú no te permitas hablar mal de tus padres. Ese es otro tema. Yo en la fundación veo que los muchachos hablan súper mal de los papás, pero mal. Hablan unas cosas que uno dice, Dios mío, y puede que sean ciertas el 30, 40 por ciento, pero no son tan complejas como ellos las quieren hacer ver. Entonces les tocó la peor mamá, les tocó el peor papá, les tocó la mamá que no comprende. O sea, es una serie de cosas que van creciendo y argumentando en el corazón que lo único que hacen es destruir la familia e impulsarnos a la adicción e impulsarnos a una serie de equivocaciones. Para terminar, este pues ha sido el tema, es más o menos es un llamado a que nosotros como padres también entremos a exigirle a nuestros hijos y a que nosotros como hijos también entremos a exigirnos más en la relación como padres. No sigas pensando que todo lo tienes que dar como padre. Tienes que también entrar a exigirle a tus hijos. Sientes que lo has hecho bien, te felicito. Sientes que lo puedes mejorar, mejoralo. Sientes que puedes hacer algo mejor, hazlo. No te frenes. El mundo te lo agradecerá. Eso traerá bendición, eso traerá oportunidad, eso traerá reconciliación. Si no te han dado el abrazo, hazlo. Si no, si no lo puedes decir, escribe una carta, manda un mensaje, manda una nota de voz. Pero trabajemos en cultivar porque hoy por hoy las familias y en Colombia son 11 mil personas que están sufriendo. Hoy 11 mil familias multiplicadas por no sé cuántas personas que hoy han enterrado a sus hijos a causa de un COVID y que la vida es así, en cualquier momento se van, en cualquier momento nos vamos y a veces son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Entonces trabajemos en eso, en esas cosas que nos unen y nos integran. Perdona también a tus hijos y recuerda que mucho de lo que ellos son es parte de lo que tú has construido. Ellos no se hicieron solitos. Los hijos también son el fruto de lo que nosotros les hemos dado. En sus riquezas emocionales, afectivas, espirituales, de valores. Si tienes cosas que cambiar, hazlo como mamá, como hijo, como hermana. Hazlo porque el mundo necesita verdaderas transformaciones de corazón. Quiero regalarles ya para terminar. Proverbios 10.1 Dice el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10.1 Repito, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y Proverbios 15.5 nos dice el necio menosprecia el consejo de su padre y el prudente acepta la corrupción. Padres somos dignos de respeto, somos dignos de atención, somos dignos de ser admirados, respetados y considerados. No te conformes con lo que a diario las migajas de tus hijos te den. Tú debes exigir como padre también respeto, como padre consideración, como padre admiración. Y cuando la relación se vuelve material, ahí no hay nada. Cuando tus hijos te buscan solo para que les des, ahí no hay nada. Cuando tú buscas a tus padres solo para que te den y para que te suplan las necesidades económicas, ahí ya no hay relación. Ahí ya eso es un vínculo de necesidad, de bienestar, más no es un vínculo afectivo, porque el vínculo afectivo, el amor puro no se somete a lo que me des, no se rige al bienestar económico. Entendamos también que el hijo contumaz y rebelde dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviese un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado y él no les obedeciera, entonces lo llamarán borracho o ebrio. Por lo tanto, sus padres lo tomarán, su padre y su madre lo tomarán de la mano y lo sacarán a la puerta de su casa ante los ancianos y dirán, aquí está mi hijo contumaz y rebelde. Es tu obligación como padre llamar a orden a tus hijos. Es obligación como padre direccionar el corazón de tus hijos y es tu obligación como hijo cuidar de tus padres. Recuerden, hoy eres hijo, mañana serás padre, luego serás abuelo, porque ese es el ciclo de la vida. Entonces recuerden que encaminando hacia la luz, trabajamos en la reconciliación y en la reconciliación verdadera. Esta semana tendremos el miércoles, vamos a seguir trabajando, tenemos otro gran en vivo el día viernes y la otra semana volverá a estar ahí con nosotros con un tema bastante interesante. Vamos a trabajar el tema del abuso sexual. Entonces los esperamos, no nos olviden, recuerden que estamos aquí mientras ustedes nos lo permitan. También les quiero agradecer, hoy publiqué una campaña que se llama que en agosto, en agosto echemos a volar los miedos. Es una campaña de unos cupos subsidiados para personas que quieran ingresar a nuestro tratamiento, personas con condiciones de vulnerabilidad económica para que puedan ingresar. Entonces ayúdenme a compartir esa información. Muchas gracias por todo, espero haber llegado a sus corazones y que estos temas verdaderamente sirvan. Y recuerden, pues tenemos que hacer las cosas en vida porque pues después de muertos ya para qué. Entonces compartan si les gustó este tema, por favor, compártelo, manda al link, suscríbete al canal de YouTube Lili Contigo, abres el canal, pones YouTube Lili Contigo, lo abres y te suscribes para que más personas sepan que estos espacios los estamos llevando. Muchas, pero muchas gracias, de verdad, de corazón, eternamente agradecida con ustedes que son los protagonistas de estos escenarios. Mil bendiciones, saludos de nuestros chicos de la IPS, vive en la ciudad de Pitalito. Recuerden de verdad que Dios es bueno y que nada, estamos acá para salir adelante. Quéjate menos y agradece más. Feliz noche para todos. Nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal. Dios los bendiga. Bye bye, muchas gracias. Ay, saludos, sí, ya los voy a saludar. Ay, sí, me dicen que por qué no saludo. No, qué pena, ya los voy a saludar. Es que esto se va tan rápido, yo creo que ya son las siete, no tengo horas acá. Ladies, Aías, Elías, hola, vea, mi esposito he conectado, la señora Rosario, Eida, Otila, doctora Pilar, Elisa Pineda. Un saludo, señora Elisa, para tu hijo. Elías, Estelita, Andrés, Sorangi, Dios te bendiga. La doctora Libby, Dubán en Cúcuta. Dani, felicitaciones por sus 13 años de sobriedad. Sí se puede, mi líder, sí se puede. Muy bien, Rosario, la doctora Winnie. Un saludo para todos mis amigos médicos, enfermeros, médicos internistas, intensivistas, todos, todos los profesionales que están al servicio de la comunidad siempre y más aún con esta pandemia. Laurita Nibaguea, Angie Viviana, la señora Isa en Canadá. Un gusto saludar a Alejandra Ceballos, Laura Jaramillo, Angélica Flores, Natalia López, Nicola, Dieguito Alejandro, Nibaguea, la señora Barba, Marina Durango, a mi hermanito Willy y a su grupo Son de Pueblo. A Carmen Elisa, gracias a todos. Quiero contarles que el video de hace 15 días que hablamos de prevención del suicidio lleva más de 13 mil reproducciones. ¿Cómo les parece? Ese y el de Guarín. El de Guarín alcanzó a 15 mil y ese lleva a 13 mil. Y los demás ya están en 7 mil, 6 mil, 3 mil, 5 mil. Entonces vamos creciendo. Muchas, muchas gracias. Bye, bye. Dios los bendiga. Feliz noche. Dios los bendiga.